Yo me dejo de darse de acuerdo, yo no lo sé. Pedro, prefieres estar con esa estúpida italiana que conmigo. Voy a cortar con todo esto, pero de tajo. Voy a la caballeris. Sí. Buscándote a ti, le terminaste cantándole una canción de amor a la señorita. Necesito un certificado de ADN. Eso es re fácil. Voy a necesitar una muestra tuya. Nada del otro mundo, con unos cabellos tuyos me conforman. Estamos planeando un viaje para que el pobre Pedro se pueda relajar de las tensiones de su trabajo. ¿Fierela? Sí, señora. ¿No vas a felicitar a Aetana? Felicidades, señorina Aetana. Y que tenga buen viaje. No la felicites por un simple viaje, sino por su próxima boda. ¿Cómo? Fierela, es una mujer buena para mí. Pero Aetana es la indicada, y la que va a ser tu mujer. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!